Preocupante la cifra de personas que me contactan para hacer cualquier tipo de trabajo. Es abismal, es una maravilla. Me preocupa es no tener mucho tiempo para todos ustedes. Así que les pido paciencia, les pido mucha paciencia porque yo al día estoy atendiendo, no sé, alrededor de 45, 50 personas y todos tengo que responderles. Entonces me voy a tardar de uno a dos días en contestar sus mensajes tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube, como en todas las diferentes redes sociales, en WhatsApp. Bueno, así que si usted es una de las personas que ya me está contactando, por favor tenga mucha paciencia. Tenga mucha paciencia porque lo que yo quiero es cambiar su vida y lo que yo necesito es que usted me contacte para poder hacerlo.